Hoy tengo palabras para agradecer a mis novios el amor que me ha dado a través de tu vida. Gracias por haber sido tan paciente, por haberme esperado tanto tiempo, por haber luchado por esto. Aún mucho antes de que yo me diera cuenta que te amaba, gracias por que desde que me gastaste mi vida, me enseñaste lo que es el verdadero amor y no me. Nunca había sentido mariposas en el estomago, y nunca me había sentido unas nubes hasta que te conocí. Y has estado conmigo en el momento más difícil de mi vida, también en los momentos de mayor felicidad. Y por eso sé que tú eres el hombre que nos trajo mi vida, y el hombre por el cual corré toda mi vida. Quiero que sepas que estoy lista para recorrer el mundo contigo. Estoy lista para servirle a Dios juntos, y para levantar generaciones que proclame su nombre. Quiero que sepas que siempre voy a estar contigo. Y así como tú lo has hecho, también voy a defender nuestro amor en contra de todo y de todos. Voy a disfrutar cada momento juntos, así sea un día soleado, un día lleno de lunes, o a veces hasta que ya bachorros. Te amo, no importa la pasión, te amo porque eres mi pareja perfecta. Ok, pues... No tenía palabras. Es algo que siempre estuve soñando desde que tenía nueve años, un momento así. Mis papás me enseñaron lo que es el matrimonio. Que las buenas y las malas, ahí están, todavía están juntos. Y hoy se sienta a los ojos. Yo recuerdo que soñaba con una princesa. Y se atravesaron pionas. Pero al final del camino, vi aquella, aquella no sabía que quería llegar, alcanzar. Y siempre he peleado duro por todas las cosas que quiero. Pero contigo nunca conocí a alcanzar. Y ahora que estamos aquí, llamándote a seguir, es muy fácil por meterte en tantas cosas. Pero quiero decirte que, y aquí delante de todos los testigos, y a Dios como testigo, no se puede dificultarte, amarte, cuidarte, sacarte rugas, pero que sean de risas. Sacarte lágrimas, en la misión de alegría. Y si han de ser dolores, que sean por nuestros hijos, por nuestra generación. Y cuando vengan los problemas, ya sabemos cómo enfrentarlos. gracias por enseñarme a estar más cerca. Gracias por enseñarme a estar más cerca.